Un momento con San José, 6 de Julio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén San José, que sepa imitar de ti tu espíritu de recogimiento, de humildad, de servicio, de amor a los demás, de serena confianza en la providencia de Dios San José, enséñame a amar de verdad a tu Hijo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con toda mi mente San José, Padre adoptivo de Jesús, que sepa descubrir aquellos gestos que me hacen imagen viva de la disponibilidad con la que Dios nos recibe tal cual somos Ayúdame a intuir entre todos los acontecimientos del día, el paso de Dios en mi vida Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén Gracias. 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 Gracias.